¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los pequeños al frente! ¡Munny! ¡Estamos listos! ¡Ah! Gracias, mi hijo. ¿Listo? No, no, no. ¡Haz atrás! Ahí está bien, gracias. Hola, probando. ¿Me escuchan? ¿Está mejor? ¿Me escuchan bien todos? ¿Los de arriba, me escuchan bien? Está bien, lo primero en la agenda es... Ah, sí. Hace poco nos acabamos de enterar que doblaron los trainers de Toy Story 3 sin la voz de Carlos II en el papel de Woody. Lo segundo es... Ah, sí, sí. Pero si no es Carlos II, ¿quién va a hacer a Woody? Pues lo que vendieron tal Braulio Sosa. ¿Qué pasa aquí? ¿Se ha vuelto loca su mamá o qué? Muy bien. Ah, sí, sí. Un pequeño dato más. Todos queremos a Woody con la voz de Carlos II. Así es que vamos a luchar porque Woody lleva la voz de Carlos II. No van a sustituir a nadie. Perdón, a menos quisiera interrumpir, pero... Todos los que están firmando sería padrísimo que escribieran un mail. No, es que ahora la idea es que aparte de que escriban mail a Roy Disney, como ya lo mencionamos, Roy con mayúscula punto Disney, arroba Disney punto com. Le escriban y le manden sus peticiones, todos estos 800, también al mismo tiempo que se manden estas firmas, que se manden para que vean la cantidad. Por lo que a mí me respecta, les agradezco mucho el apoyo que estoy recibiendo por parte de todos ustedes. Y procuremos que esto se multiplique si ustedes se lo mandan a todos sus contactos, a toda la gente que... ¡Ah! 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 ¡Oh no! ¡Dagartija tonta! ¡Ya no sabremos qué fue! ¡Pero qué bien, Rex! ¡No, no! ¡Voltéalo! ¡Dale vuelta! ¡Espera! ¡Las estás poniendo al revés! ¡Las pones al revés! ¡Más es positivo, menos es negativo! ¡Oh, déjame! ¡Quítate! ¡Estamos en alerta roja! ¡Plan Vigilancia Charlie! ¡Ah! ¡Listo! ¡Espacio juvenil! ¡Repito! ¡Reasuman posición! ¡Ahí viene Andy! ¡Rápido! ¡A sus puestos! ¡A sus puestos! ¡A sus puestos! ¡A sus puestos! ¡Y mi oreja! ¡¿Quién ha visto mi oreja?! ¡Cuidado! ¡Allá voy! ¡Allá voy! Yo soy tu amigo fiel Tú eres mi amigo fiel También lo soy Tienes problemas Yo también No hay nada que no pueda hacer Por ti Y estando juntos Todo marcha bien Pues Yo soy tu amigo fiel ¡Eso! Yo soy tu amigo fiel ¡Tienes! ¡Ya no he perfecto que sigúe! ¡Por eso ya mejor me callo aquí! ¡Ja ja 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 ja! ¡Qué bonito estuvo eso! ¡Vos! ¡Deberíamos hacer dueto más de... Oye, de veras debemos grabar más discos Propongo moción para antes de la próxima película Haber grabado más discos Eso es, muy bien